Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en este caso estamos con las alertas de pavos Disculpa por si ayer no subí pavos, pero Ayer lo que viene siendo pues estaba haciendo las 30 de la vez y termina tarde Y lamentablemente no pude subir el vídeo Pero bueno, hoy tenemos dos alertas de pavos Tenemos la primera que es poder 46 que da 35 pavos Que se encuentra en Vía tablón Y la segunda y la última también Se encuentra en poder 82 Perdón, perdón, en poder 82 Repara el refugio Por si... Que me confundía, pero bueno, esta sería la segunda alerta del día de hoy Hoy hay dos alertas de pavos y Tenemos un superviviente legendario Que sirve para aumentar el nivel En este caso pues lo tenemos en una recuperada de pavos 116 Dicho esto pasaremos A lo que viene siendo la tienda de Otroya A ver que ha salido hoy de nuevo Ya que como dice la sección que es alertas y tiendas Pues ya mostramos las alertas Ahorita vamos con la tienda Pues a ver que salió Porque ayer salió un baile Que ya se lo compró en medio mundo Pero es que yo no lo puedo utilizar por el copyright También que YouTube Anda, debemos estar literalmente bien bien con el tema de copyright Tenemos custodia de campo 1500 pavos Bueno, tenemos todas las skins de futbolistas Tenemos el celebración de Pelé Bueno, tampoco Tenemos la gran cosa hoy la verdad Por aquí tenemos al señor Will Smith 1500 pavos El tiburón sardo Bananín Claus de potasus Cristal Bronto Un golpe Ygrimorio El baile ruso Y Meneo Bueno, literalmente Las tiendas actualmente están siendo una chide Madre mía las tiendas No sé si les parezca buena tienda Pero Mi opinión Están siendo muy malas Pero bueno Esa ha sido la tienda del día de hoy Gracias a la gente que ha apoyado con el código Kedrick Nos vemos en la tormenta comandantes Nos vemos en el directo de más tarde ¿Listo? Que tengan una excelente noche Y no olviden hacer las RT-Post Que duran solamente 24 horas Adiós, señores